A continuación, tendremos un punto artístico. Que yo soy mucho pa ti, mucho pa ti. Mucho pa ti, que yo soy mucho pa ti. Siendo claro, que yo soy mucho pa ti. Gozate, gozate. Yo soy mucho pa ti. Mientras te hace el tour. Otros queriendo me amar a los burros. Y te juro que no te vuelva a gustar. Quienes hijos de esta nena, a ti te va a rotar. Va, 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 te desatube. Eres el único que va y me sube. Mucho como tú y yo ya tuve. Hay más como tú y nunca lo lees. Que yo soy mucho pa ti. Mucho pa ti, que yo soy mucho pa ti. Mucho pa ti, que yo soy mucho pa ti. Tengo claro, que yo soy mucho pa ti. Gozate, que yo soy mucho pa ti. Tengo claro, que yo soy mucho pa ti. Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene. Porque yo te quiero para mí solita. Lo que no sé si tú me piensas, pero dime si me piensas. Porque yo te quiero para mí solita. Tengo un pasito que lo siento. Lo que digas, no me miras, no giras para atrás, para atrás, para atrás. Desde el rata. life of imp engineering la props. Yo no enseño. Yo sabes, no creas, tuyo soy nasze. Lo que digas, no hay tan zumos. Yo soy mucho pa ti. ¿Quién va a ser y dame lo siento, poquitita, donde me mira, no gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás? ¿Quién va a ser y dame, cada vez que la boca me duele, dame la sopeza, básame como si el mundo se encuentra? ¿Quién va a ser y dame, tú lo que me escucha, cada vez sin miedo me tiro, me escucha? ¿Quién va a ser y dame, nadie sabe, lo que entre mí no va a pasar? ¿Quién va a ser y dame, nadie sabe, 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 nadie sabe Gracias.